Docente de la Institución Educativa Técnica Occidente aspira al quinto premio nacional al docente BBVA, es el único representante del Valle del Cauca. Reinaldo Castrillón Mosquera es el coordinador de la Institución Educativa Técnica Occidente, nominado al quinto premio nacional al docente BBVA. Esta nominación viene después de una postulación en el mes de enero de la experiencia significativa 50 cuentos para contar contados por un contador, evaluada dentro de 1.600 experiencias pedagógicas que participaron. Hoy estamos como finalistas en el quinto premio nacional al docente de BBVA y Corpo Educación. Un premio nacional que reconoce el esfuerzo de crear experiencias educativas innovadoras al propiciar prácticas significativas de lectura y escritura en estudiantes. Entonces con la experiencia 50 cuentos para contar contados por un contador, imprimimos eso, buscamos ese objetivo, buscamos enamorar al estudiante de la lectura, pero más que de la lectura es que proyecte la escritura, es que produzca texto y en eso estamos inicialmente y como la describimos con los grados de primaria, quinto de primaria específicamente, pero hoy queremos darle una prioridad institucional y una cobertura general hacia los demás estudiantes. 50 cuentos para contar contados por un contador es un proyecto creado por Castrillón. A través de historietas resuelven problemas matemáticos de la vida cotidiana. Una situación es muy del común de ellos que terminan en unas preguntas de tipo matemático, de tipo ICFES, tipo saber. A la vez que después de que aplican la experiencia de forma dinámica con el PowerPoint, se les lleva al aula para que hagan las experiencias, para que a partir de esas experiencias hagan una lectura, una lectura de una situación del diario de vivir, el mercado de mi casa, la ida con los papás al supermercado. Los estudiantes responden las preguntas tipo matemático y luego producen textos de sus propias historias y de esta manera en la técnico occidente fomentan la lectura y escritura de manera didáctica e innovadora. Por su parte, la rectora de la institución Ana Franci Gómez apoya las actividades y nominación del coordinador. Es un orgullo y más siendo el coordinador Reinaldo Castrillón, porque es un excelente profesional, un excelente coordinador. Es decir, le presta demasiada, este premio le da demasiada importancia a la misma institución educativa, donde él ha proyectado precisamente esa experiencia significativa a nivel pedagógico, de la cual todos, principalmente el claro de rectoría, ha recibido un gran apoyo y por tanto estaremos votando por él. Estamos invitando también a todos los docentes de Tuluá, a los padres de familia, a estudiantes, que voten por nuestro compañero Reinaldo, pues a nivel del Valle él es el único. Para votar por el coordinador tulueño deben ingresar al Premio Nacional Docente BBVA Colombia. La institución educativa técnica occidente cuenta con un excelente equipo de docentes que le apuestan al desarrollo cultural, deportivo, artístico y académico de sus estudiantes.